¿Y por qué alguien lo querría robar? Bueno, lo robaron por oportunismo, no cabe duda. No tiene mucho sentido que lo hayan robado porque no tiene ningún valor comercial y el miedo que le dio a todo el mundo ante el primer comunicado que tenía un problema de redacción que hacía pensar en otra cosa, el comunicado decía una tarrina de 3 kilos de plomo con yodo 131. Cuando eran 3 kilos de plomo, no 3 kilos de yodo 131. Ah, claro. Entonces, la sola idea de que se hayan robado 3 kilos de un material radiactivo, bueno, preocupa, ¿no? Pero en realidad hay otro problemita de redacción y es que no robaron yodo 131, robaron un medicamento que contiene yodo 131, lo cual quiere decir que la cantidad de sustancia radiactiva es todavía menor que esos 100 mililitros que están diciendo que contiene el vial. Bien, bien, es importante aclararlo, ¿no? Porque se hablaba de 100 mililitros de yodo 131, ¿no? ¿Es un medicamento entonces, dijiste? Sí, probablemente sea un medicamento oncológico o un reactivo de marcaje para hacer alguna prueba de imaginología que se usa yodo 131 también. Bernardo, ¿y qué tan peligroso puede ser para quien lo manipule? Bueno, para el que lo manipule puede ser bastante peligroso, sobre todo si rompe el vial y toma contacto directo con el líquido. Claro. La medicación oncológica y este tipo de reactivos se manejan con mucho cuidado. Ahora, mientras permanezca dentro del contenedor de plomo no tiene ningún peligro. Claro. Pero, ¿para qué lo pueden haber robado? No, no, fue un robo oportunista, no lo robaron para nada. De hecho, había cinco tarrinas en la camioneta y robaron una sola. Está claro que no sabían lo que estaban robando. Claro. Y vamos a llevarnos algo por las dudas, pues. Ya que estamos. Ya que robamos algo que no sabemos que estamos robando. Sí, ya que... Claro, y de hecho no tiene ningún valor comercial. No vale gran cosa el plomo, pero lo único que pueden vender de ahí es el plomo. Claro. Sí, llama la atención el robo, ¿no? Porque regalarse, a menos que les hayan pasado una información equivocada y les querría decir que de repente ahí iba otro tipo de material. Porque si dejaron el resto, se llevaron uno solo, no tiene mucho valor comercial. Tampoco es que lo pueda utilizar cualquiera y que sea el medicamento en sí, como para alguien que lo esté necesitando. No, claro, porque aparte es un medicamento que se usa en clínica o incluso si es un reactivo para embarcaje, también se usa solo en clínica. No, no es que lo podés llevar a tu casa y tomártelo. Claro. Y aparte, solamente sirve para el cáncer de tiroides. No, no sirve para ninguna otra cosa. De hecho, puede en una persona sana llegar a producir algún problema de tiroides. Porque el yodo, perdón, se concentra en la tiroides. Y ese es el problema. Cuando, como el cuerpo no diferencia al radiactivo, al no radiactivo, al concentrarse al radiactivo, mata las células cancerosas. Claro. Bernardo, ¿y qué es el generador de tecnesio? Bueno, eso es un aparato que no estaba en el primer informe. El tecnesio se usa para marcaje y probablemente para algún tipo de tratamiento, pero ya es distinto. O sea, ya no es específico de la tiroides. El tecnesio es un metal raro. Solo eso. ¿Y también se lo llevaron sin saber lo que se estaban llevando? No, no, sin duda, sí. De hecho, en el primer reporte no, ni siquiera se lo mencionaba. Claro, y además estamos hablando de esto así, de esta manera, porque el primer comunicado, el Ministerio de Interior, manejó todo con tanto adjetivo de peligroso material, etcétera, etcétera, que, bueno, obviamente causó mucha preocupación. Entonces, bueno, es obvio que estemos hablando de esto, pero es importante todo lo que estás diciendo, Bernardo. Y, por supuesto, lo que pasa es que, vamos a entendernos, peligroso es, pero la palabra peligro es muy ambigua. Lo primero que uno piensa cuando se ve que se robó material radioactivo es un peligro de una naturaleza muy distinta. Claro, ni hablar. Sí, evidentemente sí fue un robo bastante particular. Y lo que sí, entonces, es a quedarnos tranquilos. Claro, porque lo decía Jaime, el primer comunicado alertaba a la población por todos los peligros, que en general, si nadie toma contacto con eso, no lo va a tener ahora. Por el que lo manipula, si no sabe lo que robó y lo abre, ¿qué le puede pasar? Bueno, puede tener quemaduras directas por el tema de que el yodo emite dos tipos de radiación, emite radiación beta y gamma. Y la radiación gamma puede causar daños, sobre todo si llega a entrar al cuerpo también se le puede ir a la tiroides y ocasionar algún problema ahí. Y le di por ahí que además problemas respiratorios, pero eso supongo que si llega a inhalar parte o si la contaminación es muy grande. Pero en tanto él lo mantenga dentro del vial, tampoco va a tener grandes daños. Lo que pasa es que no hay que manipularlo, porque bueno no va a ser nunca y daño puede producir siempre. Claro. Bernardo Borges, muchísimas gracias por este móvil y por todas las explicaciones. Gracias a ti, Nola, hasta pronto. Hasta luego. Pensamos que estamos en un episodio de Marvel y no, estamos en Uruguay nomás. Más tranquilo, Pachi, ¿no? Ya está. Se pasó. Querías un superhéroe. Nada, al final no pasa nada, es un tarrito, un medicamento, chiquitito. Capaz que no voy a eliminar la posible suspicacia de una guerra entre mutualistas, ¿no? Pará, pará. Estamos en Uruguay. Las teorías conspirativas de Juanchi. Ah, mirá, ahí viene la camioneta para tal mutualista. Y se llevan uno, se hubiera llevado todo, Juanchi. Bueno, va a haber que pasar poquito, Nola. Bien, no tenían mucho espacio, se iban en moto. Claro, lo robaban en moto. Bien, yo igual quiero decirles que durante unas horas pensé en el pobre Juanchi, que es un poco paranoico. Sí, no, es que se llama mi mamá, estoy viendo Chernobyl. Claro, la serie. Imagínate, escuché, radioactivo, está listo, llegó a Uruguay. Por eso no quería salir a la calle. Eso que llega tarde a Uruguay, bueno, llegó, mirá. Llegó, bueno. Bien, pero le sacamos entonces todo el peso de ese primer comunicado, recién contó la información de Bernardo Borkenstein. Ahora hablemos de otros temas y de nuestro país. Así es.